La poesía jalisciense Queridos amigos, soy Jorge Sousa Joffred y los invito a un delicioso recorrido por el mundo de la poesía jalisciense. Jalisco, desde siempre, es tierra de poetas. Poetas que han dejado una huella en la memoria colectiva de muchas generaciones. Poetas que han hablado con el sol y con la noche, con las alondras y con la muerte, con el espíritu y con el amor. Poetas que han sabido arrancar la costra de la vida para ahondar en el interior de la existencia humana. Poetas que elevaron nuestras letras para dejarlas inscritas en los corazones. Algunos de ellos han sido conocidos y celebrados. Otros han transcurrido en el silencio muy cerca del olvido. Pero todos imprimieron su sello en los imaginarios colectivos y cubrieron con su palabra los espacios secretos del silencio. Los abismos del inconsciente. Y marcaron con la flama de su voz el rostro secreto de nuestra identidad jalisciense. Traigo aquí para ustedes un puñado de visiones luminosas trazados por la voz de nuestras y nuestros poetas para iluminar lo indecible. Porque esa es la misión de la poesía. Traer a la conciencia lo indecible. Aquello que el lenguaje cotidiano no alcanza a nombrar. Aquello que a solas presentimos y la palabra de cada día apenas reconoce. Traigo pues para ustedes una pequeña muestra del legado inagotable de la poesía de Jalisco. He tomado estos cuantos renglones para mostrar el fruto de su verdad. De esa verdad profunda, rotunda, que solo la poesía puede establecer para alumbrar con ello nuestra vida. Cada poeta entonces nos deja apenas su canción o su lamento, su forma de ser él, su forma de vivir y de morir para que nosotros nos reconozcamos en sus textos y seamos los herederos de sus voces. Comenzaré citando al poeta de la voz pausada, al de la voz tenue y sosegada, el provinciano, el poeta de Lagos de Moreno, Francisco González León, boticario, amigo de Mariano Azuela y quien convirtió el trasfondo de su farmacia en el centro de la tertulia literaria de Lagos. Nacido en 1862 y fallecido en 1945, González León rescató con sus versos el valor y el ritmo de la vida pueblerina. Reveló la lentitud con la que corre el tiempo. Algunos versos, como estos, nos muestran esa tranquila paz que él buscaba. Yo prefiero el silencio semanal, el estancarse del sol en las plazas desiertas, las puertas bien cerradas y las calles sin gente. Y en medio de ese lentísimo paisaje el poeta recuerda a sí mismo momentos de su infancia. Y recuerda a la niña aquella que adoró algún día y de quien rememora sus manos lenidades de palomas, sus manos escolares que me empeñé en besar, sus manos que exhalaban el aroma de un lápiz acabado de tajar. Los recuerdos, pues, jamás se van del todo, pese a la lentitud del tiempo. Por ello, escribe, al recordar la casa añeja de doña Nepomucena, No todo es sido, no todo es muerto, llevo en el alma tu umbroso huerto. Así, el tiempo pasa, pero el umbroso huerto permanece en el corazón, iluminando la existencia y mostrando que no todo es fugaz, que hay en las entrañas un espacio donde permanece aquello que duele o nos redime. Muy cercano a ese tiempo, Enrique González Martínez, maestro de generaciones, tapatío con raíz universal, nacido en 1871 y fallecido en 1952, fue un poeta que vislumbró lo infinito y nos recuerda el dilema interminable del ser humano ante esa eterna sombra que escribió, emerge y se retira, y ante la cual todo será inútil y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano y la misma tiniebla dentro del corazón. Nostalgia, dolor de no saber y de no estar, decepción anticipada de la muerte, y sin embargo, no, no siempre tuvieron sus acentos ese tono íntimamente pesimista. Él mismo había escrito, Cuando nada a tus ojos quede inerte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, y penetres la vida y el arcano del silencio, las sombras y la muerte, cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmos y tu esfuerzo propio, sea como potente microscopio que va hallando invisibles universos, Entonces, en las flamas de la hoguera de un amor infinito y sobrehumano, como el santo de Asís, dirás hermano al árbol, al celaje y a la fiera. González Martínez suavemente supo lidiar con sombras y sonrisas. Le torció el cuello al cisne con su inmortal soneto que comienza, Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su blanca nota al azul de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas, ni la voz del paisaje. Y mientras este poeta lucha por adorar a la vida y sembrar la esperanza, otro bate, nacido en Jalostotitlán en 1875 y fallecido en Tlaquepaque en 1930, un sacerdote controvertido y profundamente honesto, Alfredo R. Plasencia, convirtió el dolor en el motivo de su obra y de su vida. En sus poemas pidió a Dios un alivio que jamás llegó y ante el silencio divino exigió respuestas para saber que al fin él era en alguna forma la víctima que el dolor sacrificaba. Suyo es aquel poema que comienza con lo que parece una blasfemia, pero que se transforma en un canto de amor a Jesucristo. Así te ves mejor, crucificado. Bien quisieras herir, pero no puedes. Quien acertó a ponerte en ese estado no hizo cosa mejor. Que así te quedes. Dices que quien tal hizo estaba ciego. No lo digas, eso es un desatino. ¿Cómo es que dio con el camino luego si los ciegos no dan con el camino? No, convén mejor en que ni ciego era, ni fue la causa de tu afrenta suya. Qué maldad, ni qué error, ni qué ceguera. Tu amor lo quiso y la ceguera es tuya. ¿Cuánto tiempo hace ya, ciego adorado, que me llamas y corro y nunca llego? Si es tan solo el amor quien te ha cegado, ciégueme a mí también. Quiero estar ciego. Más que su amor a Dios, el padre Plasencia inmortalizó también muchos paisajes de su vida, así como al pueblo de Temacapulín, donde ofició como sacerdote un tiempo y donde dejó aquel poema que canta a un Cristo que se dibuja en las paredes rocosas del paisaje y que comienza así. Hay en la peña de Temaca un Cristo, yo que su rara perfección he visto, jurar puedo que lo pintó Dios mismo con su dedo. En vano corre la impiedad maldita y ante el portento la contiende escalda. El Cristo aquel parece que medita y parece que habla. Y bueno, este poema lo recitaba Juan José Arriola cuando tenía nueve años y le decían Juanito el recitador. Esperanza, dolor, búsqueda, mueven a los poetas de Jalisco. La incógnita invisible que subyuga fue también enfrentada por el maestro Elías Nandino. Intenso autor nacido en Cocula en 1900 y fallecido en 1993. Autor de versos memorables donde la duda se refleja, como este que sigue. Dudo, mi Dios, y sin embargo creo, con el oscuro abismo de mi mente, que existe tu poder omnipotente en todo lo invisible y lo que veo. Más allá de las dudas metafísicas de Nandino, que resolvió ejerciendo posteriormente una especie de erótico ateísmo, nos legó sonetos memorables y décimas magníficas, como las que consignan sus epitafios, en uno de los cuales escribe lo siguiente. En la soledad oscura de los párpados cerrados de este pozo están guardados los restos de mi figura. Es todo lo que perdura de mi carne enardecida, que por arder sin medida, expiró y me dio la suerte de no morir de mi muerte. A mí me mató la vida. Ante la duda, hiriente para muchos, la luz. La luz viene a iluminar los rincones callados del corazón humano. La luz que redime, como parecen reflejarlo estos versos, del joven Alfonso Gutiérrez Hermosillo, nacido en Guadalajara en 1905 y trágicamente despedido en 1935, casi 30 años después. Mas no impidió su juventud el vislumbre de aquella realidad que corre tras la vida, donde el amor, el espíritu y la poesía se conjugan para otorgar el resplandor de la visión que salva. Al hablar de la vida en un poema, nos ha dejado dicho en esta bella metáfora. Bogando voy en esta frágil nave, tiempo hace de tiempo, sin recelo, en noche clara o en tormenta grave. Y he de pisar las playas de mi anhelo, ¿Cuándo? No sé, pero el Señor lo sabe. Luz no me falta, tengo la del cielo. Para abatir la sombra, otra luz más cercana, sensual y táctil, es la que toca con sus dedos Olivia Zúñiga, nacida en Villa Purificación en 1910 y fallecida en 1990. Ella canta al amor y a la tristeza, al mar y a su padre asesinado. Y es la mujer hermosa siempre hasta su muerte, amada por la tierra y por el cielo, tormentosa su alma y su sonrisa, cautivante y sensual, da testimonio y así escribe a su padre ido. ¿Qué desierto te ciñe si el fiel presencia, germen de inútil sombra, entrega una vez más la silenciosa arena de tu cuerpo, tu traspasado tronco, sin rostro ya y sin odio, porque el odio y el amor siempre envejecen. Las palabras de Olivia caen hacia el más alto abismo y la respuesta siempre es la poesía, la poesía que se levanta en busca de respuestas, la poesía que a sí mismo se responde, como lo hace en otro hermoso texto en el que habla del mar. Llévame mar al mar, mar amoroso, raudo y postrer camino, mar adentro. Y hasta nosotros llega otra voz femenina, la de Paula Alcocer, nuestra querida Paula, nacida en 1920 y partida en 2014. Esa voz nos trae versos entrañables, que más acá del trueno y las potencias del cosmos y de los astros, valoran el instante de la edad, el instante de la vida, y por eso escribe lo siguiente. Caliéntame tú aún, sol de mi tarde, y en mi sellado corazón derrama el oro de tu lumbre, porque en tu lumbre se derrita y arda, porque en tu lumbre el corazón avive su puñado de brazas, y duerma al fin cuando la noche llegue, soñando que tu luz dora y traspasa flechas de eterno sol, piedra, paisaje, y alma. Y siembra nuevamente Paula Alcocer, esta poeta enorme, la esperanza cuando escribe, aguardo todavía, alta de hogueras y de signos, dócil de llanto y de preguntas, porque escucho la isla solitaria y distante del reposo, crecer como remanso de nubes amantísimas entre el sueño y el alba. Otra mujer, Griselda Álvarez, tapatía nacida en 1913, que fue gobernadora de Chiapas y murió en 2009, supo tejer con perfección su canto. Gran sonetista, abrió al verso libre su poesía y la hizo florecer, y muchas veces tocó con suavidad el erotismo, como en estos renglones que releo. Somos los dos, quemados por la misma llama, ungidos con el mismo aceite, sucios por la misma ceniza, doblados por la misma lluvia, amados por el mismo viento. Los mismos desde el principio, los de siempre, los de después, somos la pareja que aquella tarde doblegó a la hierba. Somos la que hizo sangrar olor a la tierra, la que finge pescados al amarse bajo el agua, la que inventa pájaros al sentirse las alas, la que siente el río del tamaño de su sed. Más hondo aún, de intensidad nocturna y bien labrada, Ernesto Flores, maestro jalisciense, nacido en Santiago Iscuintla, Nayarit, en 1930 y fallecido en 2014, supo dejar su huella memorable en unos cuantos libros de poesía y los rescates de la obra entera de González León y de Plasencia. Son de él estos versos que conmueven por el balance entre la oscuridad y el amor y que dedica precisamente a Olivia Zúñiga en su vejez. Floja la mano blanca de uñas rosas y su hermosura dormitando a un calor de invernadero. Olivia entrecierra sus ojos mientras empuja con su pie descalzo desde la mecedora los ímpetus del sueño. Gozosa de su juventud, se va profundamente abriendo, naciente de su mismo aroma, vive lo que imagina y se deja morder, pecosa y se sublima fuera de su tiempo. Oscilante muchacha sobre un mundo de amantes temeses en el trapecio. La cabellera rubia en su caída de brisa todo lo va cubriendo. A Olivia se la lleva, a Olivia la regresa el pensamiento. Pasa otra vez la antigua película de amantes, la mecedora en sus brazos abierto los abruma, los envuelve en la niebla del deseo. Olivia, somnolienta, sopla hacia ellos, su boca fresca hecha de hortensias bajo el trigal ondulándose en descenso. Olivia la caricia vemente de unos labios, Olivia bajo el túmulto de unos dedos, Olivia. Pero estoy frente a ella hoy y la veo, vieja la hermosa Olivia, desdibujada imagen declinante, ya no más los amantes, ya no más los jóvenes cuerpos, la boca desdentada y su mueca nostálgica, las pupilas marchitas ruedan en el cieno, la frágil voz de seda que se quiebra en un cántaro hueco, sus muslos de azucena flácidos, los anillos del cuello, las otroras turgentes, los senos descendentes y altares en que amantes de rodilla quemaron incienso, obstruye manecillas con dedos obtinados, algodones al aire regresan sus recuerdos, que hoy desciende como un ancla hasta el silencio, el agua pasa con su lento depósito de vida, el agua cae en el alcantilado, el agua vibra y nunca permanece a nuestros ojos que también arrastra, Olivia, como un río, estoy mirándome, mirándola, como llama y crisálida de seda, Olivia, estoy mirándote, Olivia, el agua pasa, pero el caos se queda. el único de los poetas que hablamos ahora y que aún vive es Artemio González García, un enorme poeta nacido en 1932 en Arandas, él circula la muerte con esdrújulas, argumenta en teclados balbuceantes y desciende a los sótanos del mundo sin sentido, sus palabras quizá nos iluminen con esa luz osca que lo muerden, escribe este hombre es de carbón y de mentira el duplicado en mancha que le imprime su atroz calcomanía, lo distorsiona, la luz le golpea el trazo y en el suelo le deja el hematoma de su sombra, después saca su yo de su tintero, se va haciendo un borrón y solo deja la lengua del harapo que lo nombra, esta copia del mundo no es la cierta, este hombre al carbón dejó su original al otro lado del espejo que engaña con el truco de la mancha. Hugo Gutiérrez Vega, muy amigo de Ernesto Flores, hombre de letras, ganador de todos los reconocimientos que se otorgan a un poeta en México y de muchos galardones extranjeros, nos legó no solo la poesía, sino la huella invaluable de su humanismo y de su dignidad. En sus peregrinajes, entre el sueño y la vigilia, nos entregó textos portentosos, entre ellos el siguiente, en donde, muy joven, aún el amor se manifiesta. Ese grito en la entraña de la noche, oyes amor los pájaros del alba, para nombrarte amor, para nombrarte, para juntar las letras de tu nombre, para inventarte amor, para formarte como un racimo que colgó el verano, para nombrarte amor, para inventarte, oyes amor los pájaros del alba. Quisiera terminar este periplo con el último verso, con los últimos versos de un poema del abate tapatío Fracinello, el sacerdote Benjamín Sánchez Espinosa, que a decir de Hugo Gutiérrez Vega, fue quizá el más importante de los poetas místicos de México. Hombre bueno, sacerdote con una carrera eclesiástica destacada, Fracinello cedió tiempo para escribir su poesía, en la que destaca el famoso romancero de la vía dolorosa, y está por revelarse aún en su totalidad su trascendencia. Este magnífico poema que leeré completo, colocado al principio de su libro Espejo y Enigma, pone punto final a nuestro recorrido por un trazo importante de las letras y de la poesía de Jalisco. El poema se llama Silencio. Al enjambre magnífico del idioma sonoro, cuya música grata da deleite al sentido, yo prefiero el idioma del silencio dormido que circunda las almas con su clima de oro. El silencio es la puerta del país del decoro, ahí no nace el llanto ni crece el alarido y en la verde penumbra de un jardín escondido, la verdad nos ofrece su divino tesoro. La plenitud se vive solo cuando callamos. Tácitamente cuajan las vidas sus racimos, en silencio la tierra sus polícromos ramos, y al final de la vida nosotros descubrimos que la canción más bella fue la que no cantamos y el poema más puro el que nunca dijimos. Muchas gracias. Gracias.